Han pasado ya casi dos meses de la formación del nuevo gobierno, de la puesta en marcha de un nuevo tiempo político en España y caray, parece que ahí ha pasado una eternidad. Aquello de los 100 días ha pasado la historia, eso ya no es vigente en ningún lugar. 100 días hoy son un tiempo infinito. ¿Cómo vamos a esperar 100 días, como se hacía antes, para emitir un primer juicio crítico sobre la labor de un gobierno? Si no se esperan ni 100 segundos a la hora de empezar a valorar cómo van las cosas. Es la nueva época, por lo tanto, dos meses ya aportan datos. Algo suficiente es como para ver un poco por dónde van las cosas. El gobierno acaba de poder aprobar el techo de gasto, la primera base para la aprobación del presupuesto, es decir, los datos básicos que se remiten a Bruselas de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado y lo ha podido aprobar con la aritmética de la investidura, es decir, se ha vuelto a repetir la aritmética de la investidura en la que Esquerra Republicana se abstiene, no bloquea. Gracias a ello, recordemos, Sánchez pudo ser elegido presidente del gobierno y gracias a la abstención de Esquerra Republicana ha podido aprobar el techo de gasto. Esto no quiere decir que tenga ya garantizada la aprobación de los presupuestos. A ese punto todavía hemos llegado, el tren todavía no está en esta estación, pero la abstención de Esquerra se produce el día después de la gran reunión en Moncloa, de la primera reunión de esa mesa de negociación pactada en la negociación de la investidura entre el gobierno central y la Generalitat. Una reunión, recordemos, que transcurrió el miércoles en un clima positivo con gran parafernalia escénica, muy pensada, sin duda alguna, para dar realce a la reunión y sobre todo para impedir que ese ciclo de negociación que se abre ahora sea fácil de romper. Me parece que esta es la clave principal. Pienso, por lo tanto, que este eje está bastante definido y no habrá novedades, a mi modo de ver, hasta que se celebren las elecciones en Cataluña. Sin embargo, hay otros elementos que no estaban en el guión de la investidura y que han cobrado mucha fuerza en estos dos meses. El principal de ellos es la problemática de la España interior que ha emergido en estas últimas semanas como verdadero protagonista del debate público en España. Y lo ha hecho a lomos de los tractores, de la protesta agraria. La cuestión agraria no es toda la problemática de la España interior, pero es una parte muy importante. Y es evidente que en estos momentos todas las fuerzas políticas, tanto las que están representadas en el gobierno como las de la oposición, están muy pendientes de esta cuestión que puede ser clave en términos políticos para el propio desenlace de esta legislatura. Y la prueba de ello es que el gobierno ha decidido realizar esta semana una reunión especial en Logroño con más de 14 ministros para abordar lo que se denomina el reto demográfico de España. En definitiva, la cuestión de la España vaciada. Atención, vemos como el gobierno toma la decisión, y esto es significativo, de salir de Madrid también, salir de Madrid, para poner en evidencia que se está ocupando no solo de Cataluña, sino de todas las periferias españolas. Y en el fondo de estos dos meses una interrogante. ¿Qué pasará con el coronavirus? Este puede ser un dato que acabe teniendo significancia no solo social, sino también económica, y al fin acabó, política.